Manuel Humberto Cota Jiménez, diputado federal del PRI, considera que la violencia que se está viviendo actualmente en México y en Nayarit es consecuencia de la falta de oportunidades y de empleo a las actuales generaciones de jóvenes quienes en contra hoy en día incursionan en las diferentes organizaciones criminales del país. Creo que el tema de la economía es el tema central, el tema del desempleo es un factor importante para lo que viene sucediendo, para quienes al no tener ocupación o ingreso encuentran desafortunadamente en esta actividad y visto una manera no solo de subsidiar, sino una manera de salir adelante. En consecuencia, tenemos que centrar nuestras fuerzas en el tema fundamental que no es el empleo de la gente. El tema que nos ocupa particularmente el narcotráfico, efectivamente hace muchos años, pero la inseguridad, creo que esto viene lamentablemente incrementándose en el país y en el mundo en los últimos meses, en los últimos años. Yo creo que al final tenemos que hacer el equipo en torno, repito, a nuestra autoridad para salir adelante. Posteriormente, Manuel Cota expresó que es el momento de hacer más que una reforma política y de elecciones, una reforma profunda en seguridad. Una reforma profunda en seguridad, una reforma profunda en justicia y centrar nuestra fuerza y los escasos recursos existentes en la generación de empleo y la ocupación de la gente. Esto es básico. Antes de concluir la entrevista y al referirse a las actitudes que algunos partidos políticos han mostrado ante estos acontecimientos, al tomar como bandera política los hechos de violencia en Nayarit, Manuel Humberto Cota Jiménez expresó. Yo lo lamento, porque antes de político, diputado y servidor público, yo me veo como padre, como hijo de familia y como habitante de una tierra como la nuestra, de una ciudad como la nuestra en la que nacimos, nos forjamos y crecimos, que lo que más deseamos es que se restablezca el orden, que se restablezca la paz y bueno, creo que en ese sentido todos tenemos una tarea por realizar. Gracias. 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 Gracias.